Tiene la palabra el asambleísta Franklin Samaniego. Señora Presidenta, muy buenos días, compañeros asambleístas, con todos. Creo que el día de hoy estamos dando un paso sumamente importante en este tema que sin duda alguna ha sido de connotación nacional, pero yo sí creo y quiero ratificar las expresiones que se han vertido aquí en relación a que este tema no tiene que ser coyuntural, tiene que ser un tema profundo de análisis de todos los días, de ayer, de hoy y de mañana. Un tema que no nos lleve a creer que con un Estado punitivo, con un Estado represor, vamos a solucionar el problema. Las leyes son un eje para poder resolver este tema y en ese sentido este proyecto de ley, como ustedes escucharon, tiene reformas a cinco normas fundamentales, cinco normas que aportan, aportan sin duda alguna en esta lucha que tenemos que dar frontal a la corrupción. Estas normas, como se había señalado por parte de la Presidenta, son el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Servicio Público, la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas o Código de la Democracia, la Ley de Contratación Pública y además se incluye también algún tema que lo habíamos debatido ya aquí en la Asamblea Nacional en relación a la Ley de la Función Legislativa. En ese sentido, yo quiero resaltar también algunos elementos que se han tomado en cuenta para este tema. Recordar que si algunos de los temas que se habían propuesto en la más de decena de propuestas de reforma a estos cuerpos legales que están concentrados en la Ley Orgánica para la Lucha contra la Corrupción, fueron ya aprobados en la Consulta Popular temas fundamentales, como por ejemplo la incapacidad como para poder prestar servicios públicos o para ser candidatos en los temas de juzgamiento por temas de corrupción. Fundamentalmente, yo quiero señalar que en este contexto las autorías múltiples y existiendo un compromiso colectivo de lucha contra la corrupción, en el COIP se configura en primer lugar una tipología en relación a la asociación ilícita. Se elimina el requisito de posibilidad de la acción penal, significando que el informe de responsabilidad penal emitido por la Contralaría se lo incluiría posteriormente. Yo ahí quiero recalcar nuevamente lo que señalaba la compañera presidenta. Nunca ha existido imposibilidad para que el fiscal pueda hacer la indagación correspondiente en los temas que el día de hoy nos ocupa. Un tema fundamental que ya le hemos señalado, pero que sin duda alguna en la Comisión nos llamó a un debate profundo constitucional, como es el comiso sin sentencia. Ahí hemos debatido fuertemente dos temas sumamente importantes sobre el derecho a la propiedad establecida en la Constitución y otro que yo quería poner en consideración el día de hoy, que también nos connotó en el debate y que así lo habíamos planteado en la construcción del informe correspondiente, que es el determinado en el artículo 76.2 de la Constitución de la República, que habla sobre las garantías básicas del debido proceso y el tema de la presunción de inocencia. Es un tema que nos va a llevar a un debate profundo día a día cuando analicemos los temas y como lo bien señalaba el asambleísta Torres en relación a los proyectos, por ejemplo, de ley de extinción de dominio. Y hoy quiero detenerme dos minutos, señalar que la Comisión está abierta a debatir técnicamente todos los aportes que se realicen desde todos los espacios. Es un debate que tenemos que hacerlo en el fuero constitucional, en el fuero penal, porque así le corresponde a la Comisión de Justicia. Y en ese sentido, el pueblo ecuatoriano tiene que saber que nosotros tenemos que garantizar que ninguna persona podrá ser tratada como autora o partícipe de un hecho delictivo mientras no exista contra ella una resolución en firme o sentencia ejecutorial. Es el derecho de toda persona a no ser tratada como culpable mientras no se lo declare así en una sentencia motivada producida después de un juicio y ante un juzgador imparcial. Aquí debemos también señalar que mientras no se declare la culpabilidad mediante una sentencia ejecutoriada puede ser inocente y si puede ser inocente no se puede adoptar contra él una actitud que proponga algún tipo de responsabilidad. Y ese es el debate que lo dimos en relación al tema del comiso sin sentencia. Sin embargo, de eso hay temas también fundamentales que se aportaron. El tema de... en relación a lo que se señalaba anteriormente existe una disposición en donde en virtud de varias propuestas que se realizaron en virtud de la posibilidad de denunciar, en virtud de la posibilidad de acompañar a las personas que hacen la denuncia, en virtud de que esas personas tengan las garantías suficientes. Yo quiero resaltar algo. El Consejo de Participación Ciudadana hoy con la ley que tenemos, con la Constitución que tenemos y con el reglamento para la presentación de denuncias en temas de corrupción, tiene las herramientas suficientes como para llevar adelante esta lucha contra la corrupción y la garantía de los derechos. Sin embargo, de eso se ha incluido una reforma a la ley orgánica del servicio público en donde determina que en el artículo 23, literal S, en donde se plantea y se incorpore el siguiente texto. En caso de que los servidores y servidoras denuncien actos de corrupción debidamente fundamentados y que demuestren la veracidad del hecho delictivo, recibirán el reconocimiento público por parte de las instituciones en la cual trabaja y la protección necesaria de ser del caso. Adicionalmente, yo quería también recalcar sobre las funciones en relación a las unidades de auditoría interna. Me parece fundamental un debate que dimos anteriormente aquí y se incorpora un párrafo al final del artículo 14 que dice lo siguiente. La unidad de auditoría interna, además de sus funciones inherentes, absorberá consultas que formule la máxima autoridad de la entidad auditada, emitirá informes razonados y motivados como requisito previo a la adjudicación de procesos de contratación pública en los casos de los plazos previstos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. A falta del informe en el plazo aplicable, se entenderá informe favorable. Se está incluyendo esta posibilidad que me parece sumamente importante como una herramienta para quienes también van a ejercer la actividad como funcionarios públicos. Y para terminar, yo quería también resaltar la posibilidad en relación a la información que tiene que ser remitida a la unidad de investigación de asuntos financieros. Me parece sumamente importante que el día de hoy incluyamos una reforma en virtud de la cual se determine que en virtud de un monto establecido que es el 0.0015 por ciento del presupuesto del Producto Interno Bruto tenga que remitirse la información a la unidad de análisis financiero para que se haga un seguimiento pertinente. En ese sentido, yo quería señalar, señora Presidente y compañeros, que a los 235 años del nacimiento, del natalicio del libertador Simón Bolívar, creo que el día de hoy tenemos que nuevamente hacer votos para que de una vez por todas vayamos entregando herramientas efectivas, eficaces en esta lucha frontal que tenemos que dar contra la corrupción, que no creo que se acabe con esta ley, que la Comisión de Justicia y el resto de comisiones tienen también un compromiso para seguir trabajando en ese tema. Ha llegado ya una propuesta por parte del Presidente de la República para el tema de la extinción de dominio. Ahí tenemos que resolver temas fundamentales, principalmente en la garantía de los derechos. Y yo quiero también dejar en el conocimiento del pueblo ecuatoriano que cuando revisamos la ley de extinción de dominio presentada por el exfiscal general de la Nación, hay temas sumamente importantes y complejos en relación al tema constitucional. El revertir la prueba en que una persona vaya y denuncie un tema en donde haya posibles temas de recursos ilícitos y que yo tenga que demostrar que no es así, es un tema que ha sido analizado por varios tratadistas y que en virtud de eso han rayado en temas que están no congruentes con la Constitución de la República. En ese sentido, yo quiero agradecer a la Comisión de Justicia, a la Presidenta que ha liderado este proceso muy difícil con varias propuestas que pasaban desde el populismo penal en donde se determinaba incremento en sanciones que no correspondían y no respondían a los principios de proporcionalidad que están establecidos en la Constitución hasta temas que rayaban, como decíamos anteriormente y creo que ahí coincidimos todos quienes hemos intervenido en violación de derechos constitucionales. Creo que estamos entregando una buena herramienta, reforma a cinco proyectos de ley que son fundamentales y me parece que también es importante recalcar que tiene que ser la Comisión respectiva que está revisando la ley de contratación pública la que tiene que complementar y revisar las reformas pertinentes para poder cerrar esta propuesta que estamos realizando. Nos queda trabajo por hacer. Tenemos las reformas del Código Orgánico Integral Penal en donde estamos revisando los tipos penales, estamos revisando también las agravantes, las atenuantes y todos los elementos que configuran una infracción penal. Vamos a tener que revisar y presentar el informe de la ley de extinción de dominio, pero además la ley que ha sido presentada por el Presidente de la República. Aspiremos que con estas herramientas que estamos entregando, no quiero repetir lo que ya han señalado los compañeros, nos permitan nuevamente esa lucha frontal contra la corrupción, recalcando que estamos en este contexto adicional del natalicio de Simón Bolívar y es un compromiso fundamental. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.